Las bolsas europeas caen moderadamente en esta jornada de martes. El IBEX 35 a estas horas desciende entre un 0,2 y un 0,3% y se mantiene a duras penas pegado a los 8.800 puntos. Ni qué decir tiene que es incapaz de avanzar hacia la resistencia de los 8.900 puntos. Los analistas de Bolsamanía insisten en la idea de que en el momento actual el selectivo español es el índice más flojo y menos interesante de todos los del viejo continente. En cuanto a aspectos destacados en esta jornada tenemos que hablar de elementos políticos. Continúa siendo muy importante todo lo que está ocurriendo en torno al Brexit y hoy se habla de esa posibilidad de elecciones anticipadas. Boris Johnson va a compadecer en torno a las 7 horas española. Estaremos muy pendientes de todo lo que tenga que decir. Por cierto que hoy la libra ha caído hasta niveles por debajo de 1,20 dólares y se encamina a niveles no vistos desde el flash crash de 2016. Y también en el ámbito político es noticia. España ha comparecido el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Ha presentado más de 300 medidas para intentar llegar a un acuerdo de gobierno con Podemos. Un acuerdo que a día de hoy se vislumbra muy complicado. Y también en España es noticia ese dato de paro de agosto que ha ascendido en 54.371 personas. Es el mayor ascenso en este mes desde 2010. En el ámbito empresarial se habla de Inditex porque Zara ha desmentido que esté apoyando las manifestaciones en Hong Kong contra China. Algo de lo que le ha acusado el gobierno de Pekín. Y también es noticia Indra porque ha tratado de desvincularse del caso Púnica y ha emitido un comunicado desvinculándose y como les decimos de este caso y también de la anterior directiva. Indra hoy es el mejor valor del IBEX 35 con subidas de entorno al 2%. En cuanto a los futuros estadounidenses a estas horas caen alrededor de un 0,8%. Hoy Wall Street vuelve a la normalidad después de cerrar ayer por festivo. Gracias. 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 Gracias.